¿Dónde está el revés? Dice Chupa, chupa Ay, Dios Las cosas al revés A ver, a ver, a ver ¿Qué has dicho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, Diana, ¿estás acá? Diana, ay, 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 ¿estás acá? Ay, 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 sí, sí, sí Pero parecía que estaba rocido Mira, 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 mira No hay cosas al revés A ver, a ver Filma, filma Vas a explotar ahorita No, nada con explotar Porque yo soy virginal Las cosas al revés No, está bien. Tiene que estar ahí un rato calentándolo Como el dueño Blanquita Ahorita se prende Está bien Pero con el fósforo Te vas a dar una cachetada Acá, 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 acá Trae Por qué Esa colita puesta para arriba No, no, así está bien Está bien Está bien Esa colita está para arriba Yo, yo, yo Yo Concedo, vengan Ahí está prendido, prendido ¡Prendido! ¡Ya! ¡Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te deseamos A ti Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Y hace la vela Cumpleaños Cumpleaños Feliz Deseamos A ti Ya mi deseo Ya la vela Esta, esta Mi deseo Sapa la velita Aunque no sobra Es otra cosa Ya ¡Bravo! Felicidades Bueno Que se lo chupe Karen Para que lo ha hecho así A mi hijo